Que linda es la familia Yo hoy quisiera hablar de la familia Porque yo siento que si algo hoy día está siendo amenazado en nuestra sociedad Es la familia Porque digo yo amenazada la familia Porque encontramos tantos antivalores afuera Que estamos viendo que cada día la sociedad se está desintegrando Y porque la sociedad se desintegra Porque se desintegran las familias Así de sencillo Si una familia permanece unida Y las familias permanecen unidas Vamos a tener una sociedad unida Pero si las familias se desintegran Vamos a tener una sociedad desintegrada Por lo tanto lo que hoy yo quiero hacer es pedirle a Dios Que una nuestras familias para que tengamos sociedades más unidas Yo sé Que todos nosotros En algún momento de nuestra vida quizás Hemos dicho Me gustaría que mi familia fuera un poco diferente Me gustaría que mi familia hubiera más amor Me gustaría que mi familia hubiera más respeto Me gustaría que mi familia hubiera más alegría Me gustaría que mi familia hubiera más cooperación Me gustaría que mi familia estuviéramos más unidos Quizás en algún momento de nuestra vida Lo hemos pensado o lo hemos dicho Pero la verdad sea dicha hermano y hermana Todos nosotros sabemos que nuestra familia Es un regalo de Dios Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas que Él me ha dado en esta vida Pero quiero decirles el mayor regalo que Dios me dio fue mi familia No es una familia perfecta Porque yo no soy perfecto Y por lo tanto no puedo esperar perfección de los demás Pero es la familia donde Dios me concedió nacer Y a Él le doy la gloria por los padres y los hermanos que me dio Y yo quiero que tú también Que tú también lo sientas Y que tú de pronto puedas estar en armonía y en paz contigo mismo Y sentir que de pronto tu familia Aunque no es lo que tú quisieras que fuera Aún así en la familia que Dios te dio Padre de familia ¿Cómo se construye una familia? Escuchen bien Una familia se construye Cuando el padre y la madre Se ponen de acuerdo Para saber cómo vivir con sus hijos La vida que Dios les ha dado como familia En otras palabras Una familia empieza a construirse Cuando el papá y la mamá Tienen el mismo criterio Los mismos objetivos La misma meta Y de una u otra manera Están persiguiendo el mismo fin Con los hijos que Dios les ha dado Hoy le escuchamos del evangelio ¿Qué dice la palabra de Dios? Que María y José Fueron a Jerusalén Oiga bien Según la ley judía Las personas que vivían A 20 millas de Jerusalén Eran las que estaban obligadas A ir a Jerusalén Para celebrar la fiesta de la Pascua Y solo los hombres Sin embargo saben una cosa Un detalle María y José Vivían en Nazaret Estamos hablando de 80 millas De distancia Ellos no estaban obligados a ir Más aún María no estaba obligada a ir Porque las mujeres No las obligaba la ley A ir a celebrar la Pascua A Jerusalén Solamente los hombres Ni José Ni María Estaban obligados según la ley A ir a Jerusalén Y sin embargo ¿Qué dice la palabra de Dios? Que aunque ellos no estaban obligados Ellos fueron Porque ellos iban cada año ¿Y por qué iban cada año? Porque eran personas devotas Que amaban a Dios Y Dios estaba por encima de todo Oye hermano y hermana María no le dice a José Mi amor tú ve y reza por los dos Como a veces pasa en muchas familias O el marido no viene a la iglesia Y le dice tú ve y reza por mí Y por todos No María lo acompaña Que hermosa una familia Cuando el esposo acompaña a su esposa Cuando la esposa acompaña a su esposo Y cuando juntos como familia Vienen a celebrar la fiesta del Señor La paz del Señor Que viene a través de la Eucaristía Que hermosa cuando las familias Juntos buscan la presencia de Dios Hoy quiero felicitar A todas las familias que están aquí presentes A las familias que han venido con sus hijos Que han traído el esposo Que han traído la esposa A ustedes los quiero felicitar Y sobre todo Si esos niños están todavía pequeños Yo los quiero felicitar Porque le están dando un gran ejemplo A cada uno de sus hijos Saben el otro día leía un detalle muy interesante Se dice que cuando el papá y la mamá Cuando el papá y la mamá Vienen a la iglesia juntos El 77% de los hijos Permanecen fieles a la iglesia Cuando solamente es el papá El que viene a la iglesia El 55% permanece fiel Cuando solamente es la madre Solo el 17% permanecen fieles En otras palabras Ustedes pueden ver la gran diferencia Cuando el papá y la mamá Juntos buscan a Dios Y juntos le entregan a Dios A cada uno de sus hijos Hoy escuchamos el ejemplo De una mujer llamada Ana Una mujer que le dice a Dios Yo te pedí este hijo Y tú me lo diste Yo me pregunto ¿Cuántos padres de familia Han pedido a Dios Los hijos que Dios les dio? O de pronto alguien tendrá que decir Padre celestial Yo no te lo pedí Pero tú me lo diste De todas formas Seamos sinceros A veces nuestros hijos quizás No los hemos pedido Simplemente se nos atravesaron El otro día me decía Una persona padre Tengo que serle sincera Nosotros no lo estábamos esperando Pero se nos atravesó Y yo digo una cosa Bendito sea Dios Que aunque ese hijo Se te atravesó Aunque esa hija Se te atravesó Sin embargo así Padre de familia Yo quiero decirte una cosa hoy día Ese hijo que a lo mejor Tú no esperabas Que a lo mejor Tú no buscabas Hoy la palabra de Dios Te dice ese hijo Es un regalo de Dios Por lo tanto Recibelo como un regalo Y dile a tu padre celestial Yo te lo pedí Y tú me lo diste Por lo tanto Te lo ofrezco Te lo consagro Porque es el regalo Que tú me has dado A mí Que no lo merecía Que hermoso Cuando un padre Y una madre Son capaces De agradecerle a Dios Por el regalo De sus hijos Que hermoso Cuando un padre Y una madre Son capaces De acercarse a su hijo Y decirle Hijo yo te amo Porque tú eres un regalo De Dios para mí Hija tú eres un regalo De Dios para mí Yo me pregunto Cuántos padres de familia Que están aquí presentes Hoy día Quizás en algún momento Le han dicho eso A sus hijos Hijo tú eres un regalo Hija tú eres un regalo Miren seamos sinceros Quizás hay muchas personas Aquí Que a lo mejor Nunca han escuchado Esas palabras De un papá O de una mamá Y cuánto duele En la vida Cuando los hijos crecen Y quizás nunca Escucharon esa palabra De papá o de mamá Diciéndote Yo te amo Porque tú eres un regalo De Dios para mí Oye hermano y hermana Déjame decirte una cosa Si a lo mejor Tu padre o tu madre Nunca te lo ha dicho Hoy te lo quiero decir Y tu padre celestial Te lo quiere decir a ti Tú eres mi hijo predilecto Tú eres mi hija predilecta Yo me complazco en ti Porque tú eres La delicia de mis ojos Bendito sea nuestro padre celestial Dios es tu padre Y Dios te dice en este día Tú eres la delicia De mis ojos A ustedes les ha pasado En momentos de la vida Donde de pronto uno va Por la carretera Y encuentra un paisaje Bien hermoso Y uno quiere Quedarse mirando Ese paisaje Y como que tú Detienes el carro A mí me ha pasado a veces Que yo voy en mi carro Una vez Estaba yo camino Aquí hueso Acá yo hueso Que es un lugar Que me encanta tanto Donde yo trabajé Como sacerdote Y recuerdo Que iba por uno De esos puentes Y vi el mar Tan azul Tan hermoso Que lo que hice Fue detener el carro Y simplemente mirar Deleitarme Mirando ese paisaje Tan lindo Oye hermano Oye hermano y hermana Déjame decirte Una gran noticia En el día de hoy Yo sé que mi Padre Celestial Está en el cielo Y desde el cielo Te está mirando a ti Que estás congregado Hoy en su casa Para celebrar su presencia Y yo sé que Nuestro Padre Celestial Mi Padre Celestial Te está mirando Con amor Y así como tú Te deleitas muchas veces Mirando un lindo paisaje Tú eres la delicia De los ojos De tu Padre Celestial Él te mira Y se complace Al verte a ti Hoy reunido En su casa Para adorarle Y para glorificarle Que hermoso saber Que mi Padre Celestial Se alegra Cuando me ve a mí Que hermoso saber Que tu Padre Celestial Se goza con tu presencia Padre de familia Pongámonos siempre de acuerdos Siempre de acuerdo Para educar nuestros hijos María y José Se pusieron de acuerdo Para llevar a su hijo A Jerusalén Ese hijo Jesús Dio el ejemplo De esos padres Y vio como ellos Estaban en un Como un acuerdo Para levantarlo a él Como hijo A veces da tristeza Cuando de pronto Muchas familias No se ponen de acuerdo El papá y la mamá Para levantar a los hijos Y tengan mucho cuidado Padres de familia Porque hay que decirlo A veces nuestros hijos Se dan cuenta De que el papá y la mamá No están en la misma página Y saben que hacen Se aprovechan Y manipulan muchas veces A los padres de familia Y a veces la mamá Por ganarse al hijo Le alcahuetea al hijo O a veces el papá Por ganárselo Le alcahuetea Y no se ponen nunca De acuerdo ellos dos Y al final El hijo No se queda con ninguno De los dos Padres de familia Tengan siempre mucho cuidado Y pónganse de acuerdo Para saber Como van A criar a sus hijos Y algo bien importante Tengan siempre mucho cuidado Porque ese hijo Y esa hija Están siguiendo El ejemplo De ustedes Ellos los están mirando Ellos los están observando Y por lo tanto Es importante Que ustedes siempre Den un buen ejemplo A cada uno De sus hijos Yo recuerdo una vez Una historia que leí De un papá y un hijo Que les encantaba Practicar el montañismo Así que cada ocho días Se iban a la montaña A subir la montaña Y una vez Mientras el papá Estaba adelante Estaba mirando hacia arriba Y no sabía Que camino coger Le dice de pronto El hijo Al papá Escuchen Papi Elige bien El camino Que vas a tomar Porque yo voy Detrás de ti Papi Elige bien El camino Que vas a tomar Porque yo voy Detrás de ti Que palabras Más sabias Que palabras Más sabias Y yo diría Cada hijo Le está diciendo Eso a su papá Y a su mamá Mami Escoge bien el camino Porque yo voy Detrás de ti Papi Escoge bien el camino Porque yo voy Detrás de ti Padre de familia Ustedes tienen Una gran responsabilidad Con sus hijos Por lo tanto Hay que escoger Bien el camino Porque nuestros hijos Vienen detrás De nosotros Escoger bien el camino El mejor camino Que tú puedes escoger Para tus hijos Es el camino Que los lleva A la gloria de Dios Alguien una vez Dijo una palabra Muy profunda Lo único Que nos vamos A llevar Al final De nuestra vida Son nuestros hijos A la gloria De Dios Que cosa Más profunda Que palabras Más profundas Lo único Que nos vamos A llevar Al final De nuestra vida Son nuestros hijos Hacia la gloria De Dios Tú llevas A tus hijos A la destrucción O a la bendición Todo depende El camino Que tú hayas elegido Como adulto Como padre O como madre No es fácil Ser padre De familia No es fácil Hoy lo escuchamos En el evangelio Ahí me encanta El versículo 50 ¿Saben por qué? Porque dicen Que cuando Jesús Le respondió A su madre Que estaba En la casa De su padre Miren lo que dice La palabra de Dios Pero ellos María y José No comprendieron Esa respuesta Levanten la mano Los padres de familia Que a veces No entienden La respuesta Que le dan sus hijos No están solos María y José Tampoco entendieron Oigan Ustedes han notado Que hoy día Los hijos Parecen que hablaran Otro idioma La verdad que sí Pareciera que hablaran Otro idioma Y muchas veces Yo no sé Si ustedes han notado Pero entre ellos A veces hablan Que uno no entiende nada Y a veces hay que decirle Por favor Hablen en inglés puro O hablen en español puro Que uno pueda entender Porque los hijos A veces son difíciles De entender Pero sabes una cosa Papá y mamá Aunque no entiendas A tus hijos Lo importante No es entenderlos Lo importante Es amarlos Oiganme bien Lo importante No es entender A los hijos Lo importante Es amar a los hijos Y que los hijos Se sientan respaldados Por padre y madre Que los hijos sientan Que el amor del papá Y la mamá Es un amor incondicional Que el hijo Y la hija sientan Que a pesar de que Ellos a veces En la vida Se equivoquen Ahí está el papá Ahí está la mamá Para apoyarlos Para darles amor Para darles cariño Y para tratar De ayudarles A salir siempre adelante A veces No entendemos A los hijos Como a veces Los hijos No entendemos A nuestros papás Ustedes han notado Que uno cambia mucho Cuando uno es niño Yo me acuerdo Cuando yo era niño Yo decía Que mi papá Era el más fuerte Del mundo Yo lo comparaba Con Superman Y todos los niños De una u otra manera Sienten que el papá Es el más fuerte La mamá Es la más hermosa Y yo me acuerdo Que cuando niño A veces uno peleaba Con los demás amiguitos Y uno decía Mi papá es más fuerte Que el tuyo Mi mamá es más linda Que la tuya Cuando uno llega A la adolescencia Uno empieza a cambiar Y ya uno se da cuenta Que la mamá No es la más linda Y que el papá No es el más fuerte Y que la familia De uno No es la mejor Y de pronto Uno se da cuenta Que el papá No sabe nada Y yo que quería Que mi papá Era el más inteligente Ahora me doy cuenta Que no sabe nada Que tipo tan ignorante Y que mi mamá Que yo la admiraba tanto Y que sabía tanto Y que me dejaba Con la boca abierta Ahora me la deja abierta Pero de sorpresa Que no sabe nada Miren como cambia la vida Y cuando ya uno Pasa los 20 años Se empieza a uno Dar cuenta Oh Tenían razón Si saben Si saben Como cambia Verdad uno Como cambia uno Hoy quiero decirle A los jóvenes Hoy quiero decirle A los niños Que están aquí A lo mejor Tu papá y tu mamá No se la saben todas Pero si una cosa Estoy seguro Te aman Y están buscando Y procurando Cada día Lo mejor para ti Por lo tanto Agradecele a tu papá Agradecele a tu mamá Que te están tratando De llevar Por el buen camino Que es el camino Del amor No es fácil Ser hijo No es fácil Ser padre Pero lo importante Es que nuestras familias Estamos llamados A vivir En el amor Hoy quiero dejarles Ese reto a ustedes Vivamos en el amor Vivamos en la cordialidad Vivamos en el respeto Digámonos cosas lindas Los unos a los otros El otro día Una mamá me dice Padre Mario Hable con mis hijos Porque están peleando mucho Porque se dicen Palabras Que a mi no me gusta Y escuchen Lo que yo le digo A esta mujer Señora Cuénteme una cosa Y como se trata Usted con su marido Cuáles son las palabras Que su marido Le dice a usted Y usted le dice A su marido Y sabe que dice La señora Agachó la cabeza Y le digo yo Señora Yo no quiero juzgarla Pero yo me estoy Dando cuenta De una cosa La forma como Ustedes se tratan Muchas veces Es la forma Como nuestros hijos También aprenden A tratárselos Los unos a los otros Por lo tanto Maridos Díganse cosas lindas Díganse cosas lindas Si tiene a la mujer A su lado Dígale cualquier cosa Pero bonita Dígale algo bonito Que a ella le guste Que le eleve el corazón Le anime el espíritu No sabe como el hermano Aquel el otro día Que la mujer Fue al salón de belleza Y cuando salió De belleza De salón de belleza Bien arreglada Con el pelo Bien levantado Bien hermoso Se hizo tremendo Make up Y todas esas cosas Y la mujer Le dice al marido Mi amor Como te parezco Y el tipo La mira Le dice Bueno al menos Intentaste Que desgraciado ¿Verdad? Ahí si hay que decir Como aquel programa Que pase el desgraciado Pero mire Hay que decirse Cosas lindas Miren Pero no solamente Es el marido A veces las mujeres También A veces las mujeres También tratan mal Al marido De verdad que si El otro día Supe de un señor Que se estaba comiendo La sopa Y se echó La sopa encima Y el tipo Cuando ve que está La sopa encima Dice Parezco un marrano Y le dice La mujer No solamente parece Sino que también Te echaste la sopa encima Oigan Hay que decirse Cosas lindas Y decirle Cosas lindas A los hijos Y cuando nosotros Nos hablamos Con amor Cuando nosotros Nos hablamos Con respeto Nos hablamos Con cordialidad Y con ternura Estamos creando En nuestros hogares Un ambiente Para que nuestras familias Se mantengan siempre unidas Por el amor Pidamos a Dios En este día Que nos dé amor A cada uno de nosotros Y que el mejor regalo Que le podamos dar A nuestro papá Nuestra mamá Nuestros hijos Y nuestros hermanos Es el amor de Dios Que está vivo En cada uno De nuestros corazones Que Dios nos bendiga Y el Espíritu Santo Nos acompañe Ahora y siempre Así sea Amén